Vamos de la derecha y atrás. Vamos poco a poco y atrás. Siempre de frente. Vamos poco a poco y atrás. Venga de frente un poco. Va la izquierda atrás. Va la izquierda atrás. Venga de frente un poco más. Venga de frente un poco más. Venga de frente un poco más. Seguimos con el terreno malo aquí en la delantera, ¿eh? Hay que ajustarlo bien, querido. Seguimos de frente, ¿vale? Vámonos. A la derecha atrás. A la derecha atrás. Seguimos de frente, ¿vale? Y atentos ahora que vamos puesta abajo, ¿eh? Venga de frente. Vámonos. Párate. 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 ¡Suscríbete al canal! Más, 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 más. Más, más, más. 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 Más, más.